Los demonios dicen, ¿y qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ella? Ya le hemos hecho de todo y sigue firme. Le hemos hecho de todo y sigue creyendo a Dios. Le hemos hecho de todo y sigue de pie. El diablo no ha podido detenerte. Los demonios no han podido detenerte. No pueden, no pueden. Porque hay cuidado con ella. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Dios mío. Hay una, cuidado allá atrás, cuidado, cuidado, cuidado. Hay una gloria que está cayendo. Hay poder. Era más allá. Hay poder. La Biblia registra a Noé como uno de los hombres que le creyó a Dios. Cuando usted lee la carta a los hebreos capítulo 11. Allí hay un listado de los hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Porque Dios honra a los hombres y mujeres que le creen. Wow, dale un aplauso a Dios. Ahí está usted. Ahí está usted, estoy diciendo. Y yo soy de los que creo, hermano. Que me voy a sentar en el reino de los cielos con los hombres que le han creído a Dios. Yo moriré por creyente, pero no por incrédulo. Dígaselo al que está a su lado, moriré creyendo. Dígalo de nuevo, moriré creyendo. Algunos morirán por incrédulo. Pero yo, Ernesto Cueva. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a decir eso? Ponga su nombre. Diga, yo moriré creyendo. Vamos, profetice eso. Yo moriré creyendo. Alguien declárelo. Yo moriré creyendo. Y hay una palabra que Jesús desató que se tiene que cumplir en mí. Yo me he propuesto que esa palabra se va a cumplir en mi vida. Jesús dijo cuando el centurión habló con una palabra de fe. Con una palabra de seguridad. Que sabía lo que era la autoridad. Y sabía delante de qué autoridad él estaba parado. Cuando él vio a Jesús dijo. Yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Y en autoridad. Y al que yo le digo ven, viene. Y al que yo le digo ve, va. Y al que yo le digo a esto lo hace. Tú eres un hombre que está en autoridad. Y al que tú le digas que vaya, va a ir. Aplaude a Dios que estoy entrando en esta palabra. Aplaude. Motívame que te traigo una palabra. Que te va a aumentar la fe. ¿Alguien da gloria a Dios? Este centurión le estaba diciendo a Jesús. Tú eres un hombre en autoridad. Y cuando tú hable, lo que tú digas será hecho. Y le dijo solo di la palabra. Y encuentro la primera vez en la Biblia que a Jesús lo maravilla algo. No he encontrado en otro lugar que Jesús se maraville de cosas. Porque le prediqué que Jesús sanaba a un ciego y veía. Y eso no lo maravillaba. Limpiaba a un leproso al instante y eso no lo maravillaba. Libertó al endemoniado de Garada y eso no lo maravilló. Caminó sobre el agua, no lo maravilló. Está aquí. Le dijo al mar, cállate. Y al viento enmudece. Y eso no lo sorprendió. Pero cuando el centurión dijo. Tú eres un hombre en autoridad. Y al que tú le digas va, va a ir. Y al que tú le digas ven, va a venir. Di la palabra. Y mi criado sanará en la casa. Alguien aplauda a Dios. Aplauda, motívenme. Que estamos entrando. Esto se va a poner mejor. Aquí va que hay una gloria. Sobre aquellos que creen. Que Dios se va a glorificar con ellos. Alguien alobe a Dios. Aleluya. Si hay un lugar donde me gusta predicar es aquí. Wow, Dios mío. Sí, sí. Yo he predicado. Yo he predicado en cientos de lugares. Pero yo amo. Yo amo predicar aquí. Es más mire. Cuando yo no predico me hace falta. Hubieron gente hoy que vinieron a oír esta palabra. Porque el domingo no le pude predicar. Predicar. Predícalo. Suelta la mano. Corre más a la mano. Siento el poder de Dios aquí hoy. Siento la unción del Espíritu Santo. Siento la autoridad del Espíritu Santo aquí. La autoridad. Alguien alabe a Dios por favor. Wow. Wow. Escúcheme. Cuando Jesús escuchó al centurión hablar así. La Biblia dice que se maravilló. Y entendí que lo que maravilla al Señor. No son los milagros. Eso no lo maravilla porque él es que lo hace. A Jesús no lo maravilla resucitar muerto. Tal vez a usted y a mí sí. Pero él que sabe que es la vida. Le dijo Talita Kumi. Levántate. Levántate. Y al hijo de la viuda le dijo. Joven. A ti te digo. Levántate. Levántate. Y eso no lo maravilló. Pero cuando escuchó esa palabra. De este centurión se maravilló. Entonces descubrí que lo que hace que Dios se maraville es la fe de la gente. Y Jesús dijo. Cuando él habló. De ciertos digo. Dijo Jesús. Que vendrán del oriente. Y del occidente. Y se sentarán con Abraham. Isaac. Y Jacob. En el reino de los cielos. Y yo entré ahí. ¿Dónde están los que van? Los que van a entrar. Yo entré ahí. Yo entré ahí. Jesús dijo. Vendrán del oriente. Y del occidente. Y se sentarán con Abraham. Con Isaac. Y con Jacob. En el reino de los cielos. Entonces yo dije. Voy a entrar en ese grupo. Si usted es lo que va a entrar en ese grupo. Nos encontraremos allá arriba. De hecho usted y yo tendremos un asiento junto. Y oiga con quien nos van a sentar. Jesús dijo. Que nos sentaremos con Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Con Isaac. ¿Quién fue Isaac? El hijo de Abraham. Jacob. ¿Quién fue Jacob? El hijo de Isaac. Pero dice que los que son de fe. Son hijos del padre. Abraham. Dios mío. Ay, ay. Alguien aplauda a Dios por favor. Alguien aplauda a Dios. Pero ¿dónde están los hijos de Abraham? ¿Dónde? Ay Dios mío. Wow. Eso es lo que me gusta. Que Dios me está entregando gente de fe. Es más aquí no hay, aquí no hay incrédulo. Aquí los incrédulos que llegaron incrédulos se convirtieron en creyentes. Predícalo. Vamos, motívame, motívame. Vamos, motívame, motívame. Aquí no hay incrédulo. Por eso vemos a Dios glorificarse en cada culto. Por eso vemos a Dios sanar en cada culto. Vemos a Dios libertando vida. Alguien aplauda a Dios por favor. Usted y yo nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. Y haremos cosas extraordinarias. Tal vez no le escriban en la Biblia. Pero descubrí que en el libro de los hechos no hay despedida. ¿Sabe por qué? Porque ese libro no se ha cerrado. Hay hechos de Ernesto Cueva que se van a escribir. Ponga su nombre. Hay hechos de que se van a escribir. Mi alma te alaba. Alguien me va a motivar por aquí. Hay hechos que de ti se van a escribir en los cielos. De ti se van a hablar en los cielos. De ti se va a hablar en los cielos. De ti se va a hablar en los cielos. De ti se va a hablar. Y todo el que los crea. De ti allá arriba. Se va a hablar. Se hablará de ti. ¿Cómo pastor? Y en los cielos se habla de los hombres de fe. Claro. Los ángeles hablan de los hombres de fe. Ellos se divierten hablando. ¿Y tú conoces Ernesto Cueva? Sí. Dice guau. Ese le cree a Dios. Ponga el nombre suyo ahora. Tú conoces a. Predícalo. Esa le cree a Dios. El diablo le ha traído todo tipo de problemas. Y sigue ahí. Le ha enfermado. Y sigue ahí. Le quebró el negocio. Y sigue ahí. Le atacó con los hijos. Y sigue ahí. Le atacó con el esposo. Y sigue ahí. Levantó calumnia. Y sigue firme. Levantó crítica. Firme. Siento la presencia del Señor. Levantó calumnia. Levantó calumnia. El diablo no ha podido detenerte. Los demonios no han podido detenerte. No pueden. No pueden. Porque hay cuidado con ella. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Dios mío. Hay una. Cuidado allá atrás. Cuidado. 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 Hay poder. Poder de Dios. Hay poder. Hay poder. Entra a vender. Tú sabes lo que Dios me revela. Tú sabes lo que Dios me está revelando. Que aquí hay gente en este culto. Que de ellos se está hablando en los cielos. Predícalo. Predícalo. Pero no se está hablando solo en el cielo. De ti se está hablando hasta en el infierno. Cuidado. 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 Hay una gloria muy fuerte aquí. Hasta en el infierno se está hablando de ti. Lo que pasa es que lo que tú portas. Al diablo le da taquicardia. Al diablo le da. Dios mío. Cuidado allá. Aquí se me ha metido una gloria muy fuerte. Alguien alabia a Dios por favor. Alguien alabia a Dios. Ven a más. Ven a más. Dios mío. Dios mío. Aquí hay gente que no solo el cielo está hablando de ello. Sino que en el infierno. También se está mencionando su nombre. Predícalo. Los demonios dicen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ella? Ya le hemos hecho de todo. Y sigue firme. Le hemos hecho de todo. Y sigue creyendo a Dios. Sigo de pie. Le hemos hecho de todo. Y sigue de pie. Sigo de pie. Sigo de pie. Alguien alaba a Dios. Me llama la atención. Que hay un ángel que desciende. Y la salutación que le da a Daniel. Muy amado eres. Cuando el ángel desciende le dice Daniel. Muy amado eres. A ti en el cielo te aman. Lo que tú haces. Provoca que el Padre hable de ti. A causa de tu oración. Yo he venido. Porque hay ángeles. Que a causa de tu oración. Vienen a la tierra. A traer respuesta de Dios. Alguien alaba a Dios por favor. Wow. Wow. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yes. No te sorprenda. Si en un momento un ángel se te aparece. Predícalo. Yo no sé si usted está como yo. Pero yo le estoy diciendo al Señor. Ábreme los ojos para ver los ángeles. Wow. ¿Está aquí la iglesia? Yes. Porque hay oraciones que hacen que los ángeles bajen. El ángel que descendió le dijo Zacarías. A causa de tu oración yo he venido. Y lo que Dios me está revelando. Que aquí hay gente que a causa de su oración. Dios mío. Lo que usted está sintiendo hoy es a causa de su oración. Lo que usted y yo estamos sintiendo hoy es a causa de la oración. Que Dios le está respondiendo. Alguien en el mundo espiritual activó un código. Dije que alguien en el mundo espiritual activó un código. Y ese código se llama milagro. Milagro. ¿Alguien alaba a Dios? Así que mire. De nosotros se hablará en los cielos. Usted y yo no moriremos por incrédulo. Moriremos por creyente. ¿Dónde están los que dicen? Amén, pastor. Amén. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Amén. ¿Alaba a Dios? Y Noé es de esa gente que te impiran a creer. Porque aquí me dice que Noé. Cuando fue advertido por Dios. Dios le reveló lo que venía. Dios le mostró lo que iba a pasar. Y cuando las cosas no se veían. El hombre se preparó. Diga conmigo. Eso se llama fe. Dígalo más fuerte. Eso se llama fe. Porque la fe se adelanta al tiempo. Sí. Sí. Antes de que las cosas sucedan. La fe se prepara. Alguien entienda lo que estoy diciendo. Dale otro aplauso a Dios. Alguien celebre eso. La fe opera en el presente. Pero mira el futuro. Voy a tener que explicarlo eso. La fe opera en el presente. Pero mira el futuro. Y se adelanta. ¿Por qué queremos construir un templo para 3.000 personas? Porque la fe que usted y yo tenemos. Es que la gente que va a venir aquí. Va a ser tanta gente. Es. 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 Predícalo. Suelta la palabra. Créalo. 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 Dios va a atraer tanta gente. Estamos creyéndole tanto a Dios. Que lo estamos preparando para lo que viene. Lo que viene es una gran multitud de almas. Créalo. Alguien agarre eso. Agárrelo. Por eso estamos trabajando en el presente. Y adelantándonos al futuro. Para que las cosas que vienen no nos sorprendan. Porque hay gente que Dios la va a hallar fuera de base. Cuidado. Si porque ellos están pensando en cualquier otra cosa menos en Dios. Y usted y yo estamos lo contrario. Estamos pensando en Dios menos en otra cosa. Alguien alaba a Dios. Yo estoy que en todo veo a Dios. Si veo un estadio digo wow pero que campaña cabe ahí. Veo una nave grande de mil y digo wow aquí caben tanta gente para congregarle y predicarle. Usted está como yo. Yo estoy que en todo veo a Dios. Alaba a Dios. Y Noé es de esa gente que se preparó para lo que venía. Cuando Dios le advirtió de lo que iba a pasar. Él lo que hizo fue que se preparó. Fue obediente y con temor. Dice aquí preparó el alca. Usted sabe lo que usted y yo estamos haciendo ahora en este tiempo preparando el alca. Diga conmigo estamos preparando el alca. Como pastor si estamos preparando el alca. Porque Dios está levantando alca en diferentes lugares. En aquel tiempo de Noé fue un alca física. Pero ahora el alca se llama Cristo. Y todo el que entre en esa alca alcanzará salvación y alcanzará vida eterna. Lo que viene solo esa alca que se llama Cristo puede socorrerte y librarte de los juicios venideros. Alguien aplauda a Dios por favor. Hágalo fuerte. Aplauda a Dios. Aleluya. Aleluya. Y me dice aquí en Hebreo 11.7 Que Noé preparó el alca. Con temor. Preparó el alca en que su casa y él se salvasen. Yo no sé usted pero yo estoy metiendo a mi familia en el alca. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Sí porque yo no me voy a salvar solo. Yo voy a hacer como Noé. Noé metió a su esposa. Noé metió a sus hijos. Y metió las esposas de sus hijos. Mis hijos para el alca. Mi esposa para el alca. Y todo el que se ponga a mi lado va para el alca también. A ti te voy a meter el alca. Dios mío. Agarra eso. Agárralo. Agárralo. Dios mío. Noé es un ejemplo para nosotros. Lo primero que yo quise hacer cuando me convertí. Enfocarme en mi familia. Porque yo dije de que me vale que yo solo me salve. Y que mamá y papá se me pierdan. Y que mis hijos se queden. Yo dije no empezaré por los míos. Así que le prediqué a papá y le prediqué a mamá. Fui de los primeros que se convirtió en mi familia. Y Dios en su amor y misericordia trajo a papá que está ahí sentado. Trajo a mamá. Trajo a mis hermanos. Trajo a mis hijos. Y estamos todos metidos en el alca. Cuánto más dicen yo también pastor. Diga yo también pastor. Ahora te doy un consejo. Si ya estás en el alca no te bajes. Cuidado. No te salgas. Porque hay algunos que el Señor lo entró en el alca y ellos se bajaron. No hay diablo que me baje de esta alca. No, 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 no. No hay tentación que me baje del alca. No hay deseo de la carne, de los ojos, vanagloria del mundo. Que me baje del alca. Alguien puede decir amén también. El alca hoy se llama Cristo. Y Cristo dejó un lugar para que todo el mundo entre. Y se llama la iglesia. Está aquí conmigo. La iglesia es el alca física donde Cristo, los que creen en Él. Que es el alca espiritual. Todo el que cree en Cristo, Cristo lo está entrando en la iglesia. Por eso dice no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Como diciendo no te vayas del alca. Mantente en el alca. No te alejes del alca. Afuérrate al alca. Vive en el alca. Duerme en el alca. Descansa en el alca. Alaba en el alca. Adora, adora en el alca. No te bajes. No te bajes. Está aquí. Yo alabo a Dios por usted. Porque usted está en el alca. Y Noé hermano es uno de esos hombres que no impiran a creerle a Dios. Noé fue un hombre obediente. Trabajador. Esforzado. Que creyó cuando otros no creían. Porque la Biblia me dice que en el tiempo de Noé no llovía. Sino que de la tierra salía un rocío. Y regaba la tierra. Pero Dios le dijo va a llover. Y cuando él no había visto lluvia. Él decía va a llover. Y los que nunca habían visto lluvia. Le dijeron tú te estás volviendo loco. Y él dijo el que me habló no está loco. Como nos están diciendo ahora. ¿Usted sabía que algunos nos llaman locos? Dos, tres lo sabían. Déjame predicarle a este lado. ¿Usted sabía que algunos nos llaman locos? Y esos locos que hacen ahí. Y esos locos que es lo que tanto vocean. Y esos locos que es lo que tanto dicen gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene. Y esos locos. Lo que tú no sabes que esta es la locura que te lleva al cielo. Esta es la única locura que te lleva al cielo. Está aquí la iglesia. Alguien dice amén a eso. Así que mire yo puedo ver a Noé como un ejemplo de fe. Una fe que inspira. Porque Noé hermano. Además de ser obediente. Tuvo que soportar crítica. Difamación. Burla. Yo me imagino la gente burlándose de Noé. ¿Cómo así pastor? Te lo voy a explicar. Porque Noé no construyó el arca en el agua. Ni en la playa. ¿Usted sabe dónde Noé levantó el arca? En el monte. Para tener facilidad de cargar la madera. Y cuando la gente vieron esa gran obra. Y este barco tan grande. Y Noé seguro le decía predicándole. Entren. Que en esta arca. En este barco grande. Nos vamos a salvar yo y mi familia. Y los animales. Pero yo me imagino la gente diciendo. Tú te estás volviendo loco. ¿Y con qué agua tú piensas mover esa arca? Y yo me imagino a Noé diciéndole. No te preocupes que Jehová la va a traer el agua. Pero la gente me puede imaginar. Burlándose de Noé. Y esa obra que tú estás levantando. ¿Y por qué tú no haces una arca más pequeña? Lo que pasa es que Dios va a salvar a mucha gente. Y va a salvar a muchos animales. Yo no puedo tener una mente pequeña. Yo no puedo tener una mente pequeña. Cuando nosotros empecemos a construir. Vamos a tener que soportar crítica. Y algunos hasta se podrían burlar. Y eso. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Predícalo. Y esa construcción tan grande. Y aquí me que piensan congregar ahí. Date quieto. Date quieto. Deja que el tiempo pase. No te burle ahora. No te burle ahora. No te burle ahora. Deja que el tiempo pase. Deja que Dios acuda a la tierra. Deja que Dios acuda. Los cuatro puntos. ¡Cardinales! ¡Yes! ¡Predícalo! El Señor dice en el libro de Isaías. No seas escasa. Como diciendo. No tenga una mente pequeña. No tenga una mente limitada. Yo no soy de esos creyentes. Que pide un carrito. Una casita. Un trabajito. Yo si le pido a Dios. Le pido una casa. Le pido un carro. Le pido una empresa. Yo no soy de casita. Yo no soy de carrito. Yo no soy de empleito. Yo soy de los. De los que creen que Dios da cosas grandes. ¿Está aquí la iglesia? Y la palabra dice. No seas escasa. Extiende tu cestaca. Refuérzala. Porque te extenderá mano derecha. Y a la mano izquierda. Y heredarás naciones. Usted y yo tenemos una mente amplia. Usted sabe hermano. Que viene algo para la tierra. Donde la gente va a correr. A convertirse. Dos, tres, dos, tres, lo sabía. Todavía Dios no ha sacudido el trigo. Wow. Te lo voy a volver a decir. Dije que todavía Dios no ha sacudido el trigo. Viene. Oiga lo que el Señor me reveló. Que viene un sacudimiento. Te lo voy a repetir. Viene para la tierra. Un sacudimiento. ¿Cómo así pastor? Que Dios va a meter el trigo. Y lo va a sacudir. ¿Y para qué lo va a sacudir? Para que la paja. Ah pues usted se lo sabe. Para que la paja. Salga. Y el trigo. Se quede. ¿Qué es usted? ¿Trigo o paja? Dios mío. Lo agarré fuera de base. Alaba la gloria. Dije que ¿qué es usted? ¿Trigo o paja? La paja no va a soportar el sacudimiento que viene. La paja no va a soportar el sacudimiento que viene. Cuidado. Porque la paja no tiene sustento. No tiene peso. Pero el trigo tiene sustento. El trigo tiene peso. Aplaude a Dios por favor. Aplaude, aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. El apóstol Pedro dice. Que el juicio empezará por la casa. Se le fue el gozo a alguno ahora. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. Como pastor si. Dios va a empezar a sacudir. Su pueblo. Para los que no están. Que hacen creer que están y no están. Cuidado. Sí, sí. Porque hay gente que quiere estar en la iglesia. Pero quiere estar en el mundo. Y entonces no se decide. Dios te va a sacudir para que te decida. Ahí viene, ahí viene. Sí, sí. Aunque tú no digas, men. Dios te va a sacudir para que te decida. Ahí viene. O eres luz. O eres tiniebla. O eres frío. O eres caliente. O eres frío. O eres caliente. El Señor me reveló. Yo no acepto cristiano a media. Decídete. Te lo voy a repetir. Jesús me reveló. Yo no acepto cristiano a media. Por eso dice. O eres frío. O eres caliente. Decídete. Porque si eres tibio. Si eres término medio. Que ni eres caliente. Y ni eres frío. Te vomitaré de mi boca. Así que yo no quiero creyente medio. Yo quiero creyente prendido en Dios. Dios mío. Ay, mi alma te alaba. ¿Dónde están los que están prendidos en Dios? Usted me toca y voto fuego. Vamos a hacer algo profético ahora. Quiero que te ponga la mano en el cuello. ¿Cómo está tu temperatura? Tengo fiebre. Habla, 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 habla. ¿Cómo te sientes? ¿Frío o caliente? Si está frío pasa que te voy a calentar. Si está frío pasa que te voy a meter en el horno. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡No quiero creyente tibio! Tú sabes lo que Dios me está revelando ahora. Aquí hay creyentes que están tan prendidos que el diablo le anda de lejito. Cuidado, cuidado. Ahí, 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 ahí hay gente tan, Dios mío. Aquí hay gente tan prendido que el diablo le anda de lejos, le anda de lejos. Los demonios le andan de lejos. Dios mío. ¿Por qué que los demonios no pueden soportar a un creyente que tenga el fuego? El fuego lo atormenta. El fuego no lo deja tranquilo. Oye, cuando una gente está prendida en Dios, el diablo te deja quieto. Y si usted está prendido, tenga confianza. Y no le hable al diablo con pena. Ni le hable, ni le hable a los demonios con pena. ¡Ay, diablo! ¡Ay, demonios! ¡Por favor! ¡Ya déjame quieto! ¡Ay, demonios! ¡Por favor! ¡Ya déjame tranquilo! ¡Cállese! Usted no sabe lo que es el poder de Dios. Usted no sabe lo que es la gloria de Dios. Un creyente prendido le dice ¡Cállate, diablo! ¡Wow, Dios mío! No sé, pero yo siento guerra aquí hoy. Siento una unción guerrera. Siento una unción guerrera. Está aquí. Siento una unción de guerra. Siento una unción de guerra aquí. El creyente que sabe que está prendido. Oiga cómo es que habla. Atrévete a tocarme, demonio. Atrévete. Tócame si tú eres demonio. Usted tiene que operar en la autoridad que operaba Pablo. Autoridad. En la autoridad que operaba Felipe. Autoridad. En la autoridad que operaba Pedro. Autoridad. Esa gente no le pedían permiso a los demonios. Eso es ¡Cállese! ¡Pafuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Usted no lee que Legión, el que tenía la ciudad tormentada. Cuando Cristo llegó. Lo primero que Él hizo fue que se arrodilló. Eso no es para Jesús solamente. Donde tú llegues los demonios van a tener que arrodillarse. Ante la presencia de Dios. Gloria a Dios por ese grupo que lo creyó. Yo no sé si usted ha vivido esto. Pero un día llego yo a un hogar. A llevar liberación. Y se manifiesta el demonio. Y me hace una pregunta. Y me dice Ernesto. ¿Qué tú buscas aquí? Yo dije buena pregunta. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Qué tú buscas aquí? Habla con autoridad. ¿Dónde están los que tienen autoridad esta noche? ¿Y sabe lo que me dijo ese demonio? Todos los que están aquí son míos. Digo te engañaron. Digo vaya donde usted hizo el negocio y dígale que devuelvan su dinero. Y me dice ella es mía. Digo te engañaron. ¿Quién te la entregó? ¿Quién te la vendió? Sí porque tú tienes que saber hablar. Y entonces el demonio se me queda mirando y digo. ¿Acaso tú no sabes que uno murió en la cruz del Calvario hace dos mil años. Y pagó el precio por ella con su sangre. ¿Tú no lo sabes? Así que déjame decirte. Tú vas a salir de ese cuerpo. ¿Sabe cómo terminó esa historia? Que una real. Heliéndose. La muchacha volviendo al cuerpo. Convirtiéndose a Cristo y llorando por ella. Lleva la gloria de Dios. Aplaude a Dios ahora. Aplaude a Dios. ¡Aleluya! ¿Tú sabes lo que pasa con algunos cristianos? Que los demonios le hablan y ellos no hablan. Bueno ahí se le vaya el gozo a algunos. En estos días me llama una hermana y me dice. Pastor. El diablo me está ministrando. Siento presión en la mente. Y yo le pregunté. ¿Y tú qué está haciendo? ¿Cómo así? Digo tú le está hablando. Porque no se extraña si el diablo habla. Ah, usted no cree que el diablo habla y los demonios. No le habló a Cristo. Si tú eres hijo de Dios. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le habló? Háblale tú también háblale. Dije que le hable, háblale. Porque si a usted no le ha hablado. A mí me ha hablado. El demonio me ha hablado. Cuando yo estaba en mi proceso de crisis. De escasez. De deuda. El diablo me hablaba. Me decía Ernesto. Pero si Dios te ama. ¿Por qué no te paga esa deuda? Y si Dios te ama tanto. ¿Por qué no te saca de esa situación? Y yo decía. Wow, es verdad. Pero Dios me decía. Háblale tú ahora. Háblale. Y le decía. Óyeme bien demonio. Yo no sé quién fue que te asignó a mí. Ni sé cómo tú te llamas. Pero mientras me quede aliento de Dios en mi boca. Y en mi nariz. No quitaré de mí mi integridad. Y aunque me matare. En Él esperaré. En su tiempo. Dios me va a sacar. Dios me va a socorrer. Dios me va a socorrer. Entonces Él me hablaba. Y yo le hablaba. ¿Está aquí? Si usted está hablando. Háblale. Porque Dios me está revelando. Que alguno. El demonio. Le está hablando aquí. Y es verdad. Que tú te convertiste. Y es verdad. Que tú vas a perseverar. En esa iglesia. Y porque tú no te vas. Y vuelve otra vez. A bailar. Y a beber. Y a gozar la vida. Cuidado. Predícalo. Y los demonios son tan bárbaros. Que a veces dicen. Pero cuando tú estabas conmigo. Te iba mejor. Háblale. A ti. Te estoy diciendo que le hable. A ti. A ti. A ti. ¿Por qué no le dices? Pero demonio. Tú no sabes que lo mejor que me ha pasado. Ha sido conocer a Cristo. ¿Dónde están los que dicen amén pastor? Lo mejor que me ha pasado en esta vida. Ha sido conocer a Jesús. Y aunque no tenga carro. Aunque no tenga casa. Aunque no tenga novio. Aunque no tenga novia. O esposa. Yes. Yes. Este gozo no lo cambio por nada. Ni por nadie. Declara eso. No lo cambio por nada. Ni por nadie. Dígalo. Cuando el demonio vea que tú sabes en qué está creyendo. Y lo seguro que te siente. En este camino. Que tú no ten dos aguas. Que tú no estás jugando al evangélico pentecostal. Que tú te convertiste desde la cabeza. Hasta los pies. Cuando él se dé cuenta de eso. Te va a dejar quieto. Te va a dejar quieta. Y se va a ir a molestar a otro. Yes. ¿Por qué me soltó a mí? ¿Está aquí? ¿Por qué me soltó? Me tuvo que soltar. Porque yo le hablaba serio. Como Pablo. Le hablaba con certeza. Pablo le decía. De una cosa estoy seguro. De que ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Y por si se me escapa algo. Ninguna cosa creada. Me podrá separar. Del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor. 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 Cuando tú hablas con esa seguridad. Tú sabes lo que dicen los demonios. Vámonos a molestar a otro. Aquí estamos perdiendo. Suéltalo. Con ella estamos perdiendo. Con él estamos perdiendo. Vámonos a molestar. Porque yo le hablaba a los demonios. Y le decía. Tú no eres omnipresente. Tú no puedes estar molestándome a mí. Y estar molestando a otro en Santiago. Tú no puedes. O tú estás en Santiago. O estás en Santo Domingo. Porque tú no eres omnipresente. O tú te quedas molestándome a mí. O te va a molestar a otro. Tú decides. Y hubo un momento. Que me apretó tanto. Que le dije. Óyeme lo que te voy a decir demonios. Mientras más me apriete. Más oro. Mientras más me apriete. Más yuno. Mientras más me apriete. Más me congrego. Más voy a la iglesia. Mientras más me apriete. Más alabo a Dios. Mientras más me oprima. Mientras más me apriete. Soy más fiel. Y le dije. Sígueme apretando. Oraba una hora. Le metí dos horas. Ayunaba una vez. Le metí dos ayunos a la semana. Seguía molestando. Me voy para el monte ahora. Sigue molestando. Ahora me meto en silicio. Sigue molestando. Ahora voy a hacer vigilia. Sigue molestando. Ahora me voy de retiro. Sigue molestándome diablo. Que te vas a cansar. Entonces yo me puedo imaginar. En el mundo espiritual. Que llegó con el reporte. Y ese reporte. El reporte del Neto Cueva. Dime. Háblame de él. Está firme. No titubea. Dice que ni ángeles. Ni principados. Ni los presentes. Ni los povertidos. Ni los altos. Ni los profundos. Y ninguna cosa creada. Los podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Yes. Nada. Allá arriba. Allá arriba. Agarra eso. Se acabó Satanás. Se acabó Satanás. Entonces cuando le llevan ese reporte. Satanás dice. Están perdiendo el tiempo. Y hay mucho trabajo. Déjenlo tranquilo. Váyanse a molestar a otro. Suéltalo. Eso es lo que Dios me está revelando aquí. Que contigo el diablo va a tener que dejarte quieto. Yes. Y se amoleta a otro. Te va a tener que dejar quieto a ti. Te va a tener que dejar quieto a ti. A ti, allá, allá. A ti te va a dejar quieto. ¿Alguien dice amén? Amén. Pastor y eso es bíblico. Léase cuando Jesús. Fue llevado por el espíritu al desierto. Dice que el Satanás. Después de haberlo tentado. Se apartó de él. Léalo. Se apartó de él. Por un tiempo. Porque Satanás sabe que chocó. Con una roca. Entonces tuvo que irse a otro lugar. Dice que se apartó de él. Eso es lo que va a pasar contigo, contigo y contigo. Anótalo hoy. Esa prueba tuya no es eterna. Ese proceso tuyo no es eterno. Esa lágrima tuya. Tú no te vas a pasar todo el año llorando. Dios te va a secar la lágrima. Dios te va a quitar la ropa de luto. Dios te va a vestir de alegría. Dios te va a vestir de celebración. Agarra esa palabra. Dios te va a vestir. Agarra esa palabra. Agárrala. Voy a tener que dejar este mensaje aquí. Por causa del tiempo. Predícalo. ¡A la de Dios! ¡A la de Dios! Pero el Espíritu me revelaba. Ernesto. Haz como Noé. No haga caso a la burla ni a la crítica. Y el Espíritu Santo me dijo. La visión que te di fue a ti que te la di. Y el que no la crea y crea que tú estás loco. Sí, porque hay gente que dice. ¿Cuánto? ¿Cuánto es que cuesta eso? Predícalo. ¿30 millones? ¿Cuánto? Si usted no está a la altura de mi fe, dépeguéseme. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Si te picó, arrácate. Lo dijo. Todo el que no esté a la altura de tu fe, que se despegue. Yo no ando con incrédulo. Ni trabajo con incrédulo. El problema es que el incrédulo se vuelve un obstáculo. Y si Jesús se despegó de ello. Imagínese yo. ¿Por? Usted no se ha preguntado, Señor. ¿Y por qué no llevaste a Tomás cuando ibas a resucitar a la hija de Jairo? ¿Y por qué no llevaste a Tomás al monte de la transfiguración? Predícalo. Diga por incrédulo. Dígalo otra vez. No tenga miedo. Por incrédulo. Incrédulo. ¿Usted no ve que la gente que vieron mayor gloria en Cristo fueron los que más creían? Fueron los que más estaban pegados de Él. ¿Quién eran esos? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración? ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan estaban cuando Cristo le dijo a la niña Talita Cubi? Si usted no está a mi altura de mi fe, despeguéseme. Quiero gente que cuando yo le hable la visión, de una vez la agarren. Y vean lo que yo veo. ¿Dónde están esos? Gloria a Dios. Yo sabía que usted estaba ahí. Alaba a Dios. Señor me dijo, Ernesto, ¿a cómo no es? El trabajo fue a ti que te le entregué. El alca, quien le dieron la responsabilidad fue a Noé. Y yo alabo a Dios porque sus hijos le creyeron. Mis hijos espirituales me van a creer. Y no solo me van a creer, me van a ayudar a construir el alca. Levanta la mano ahora para yo verte, yo verte. Te veo en el alca ya, te veo. ¿Sí? Cuando Noé le habló a sus hijos, le dijo, le dijo, esta es la visión que Jehová me dio. Le dijeron, papá, estamos contigo. ¿Dónde la vamos a construir? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es la manera? Y el plano, el plano está aquí. Y algo que descubrí, que lo único que el alca no tenía era un timón. Jehová le dijo, le hará ventana, le hará puerta, la calafeteará con brea, la hará de tres niveles. La vas a dividir para colocar los animales. Pero en ningún momento le dijo, dale un timón. Tú no diriges el alca. El alca la dirijo. Alaba Dios, por favor, alaba Dios. Siento la presencia de mi Padre. Dale treinta segundos de alabanza. Jehová no le dijo, dale un timón. El timón, déjamelo a mí. Y para dónde va el alca, tranquilo que yo la guío. Y dónde se va a parar el alca, eso no es problema tuyo. Yo te digo dónde se va a parar. Tú te subes al alca y tú me dejas el timón. Yo estoy seguro que hubo un momento en el mar que Noé decía, ¿y dónde que estamos? ¿Y para dónde que vamos? 150 días, las aguas cubriendo todo. ¿Dónde que estamos? Tranquilo. Que si hay algo que yo he conocido de Dios, es que donde Él te va a llevar, ya Él ha ido. Dios nunca te lleva a un lugar donde Él no ha ido primero. Santo, quiero terminar, pero tengo que soltarte esto. ¿Sabe lo que dice Génesis capítulo 8, verso 1? Y se acordó Dios de Noé. Eso va a pasar contigo hoy. Agárralo, que te conviene, agárralo. Dígale al que está a su lado, Dios se va a acordar de ti hoy. Vamos, abre la boquita, no te quedes callado, no te quedes callado. Dile, Dios se acuerda de ti hoy. Díselo en serio. Dios se acuerda de ti hoy. Escuche, porque con este verso voy a terminar. Se acordó Dios de Noé. Y de todos los animales. Wow. Y de todas las bestias que estaban con Él en el arca. Descubrí que Dios no se olvida de sus hijos. El diablo quiere hacernos creer que Dios se olvidó de ti, de ti. Pero Dios te está diciendo, te tengo presente. 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 El diablo quiere invocar que Dios se olvidó de ti. Y Dios te dice, te tengo presente. Alguien agarre eso, agárrenlo. Dios se acordó de Noé. Y de todos los animales. Y de todas las bestias que estaban con Él en el arca. Pero sabe algo, que cuando Dios se acuerda de alguien, hay un accionar en el mundo espiritual. Te lo voy a explicar. Cuando Dios se acuerda de ti, tú entras en el Cairo. Te lo repito. Que cuando Dios se acuerda de ti, Dios te entra en el Cairo, en el tiempo de Dios. Y lo que costaba un año, Dios te lo entrega en día. Lo que te costaría años salir de esa deuda, Dios te la paga en un día. Ese proceso por el que está pasando, lo que te tomaría años, Dios lo resuelve en el instante. Es porque hay una activación del Espíritu. Así que mire qué pasa cuando Dios se acordó de Noé. Hizo pasar un viento. Que sopló sobre la tierra. O sea que cuando Dios se acordó de Él, ahí mismo vino el viento. Y el viento vino para que las aguas disminuyeran. Eso va a pasar contigo hoy. Va a soplar un viento. Te lo repito. Dios va a soplar. Te digo que Dios va a soplar a tu favor. Dios va a soplar para que las aguas bajen. Dios va a soplar sobre la tierra para que la gloria de Dios sea vista sobre ti. La Biblia dice que hubo un viento que sopló sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas. ¿Qué era lo que Noé necesitaba? Que las aguas disminuyera. Porque ya tenían varios meses en el mar. Lleno de agua por doquier. Pero Dios le dijo, por cuanto me acordé de ti. Mi viento sopla a tu favor. Las aguas disminuyeron. Y la tierra se secó. Alguien alabe a Dios por favor. Alguien alabe a Dios por favor. Mire lo que dice el versículo 3. De Génesis 8. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Tú sabes lo que me enseña eso? Que tu proceso tiene fecha. Para ti que dices, ¿y cuándo es que voy a salir de esto? ¿Y cuándo es que Dios me va a sacar de aquí? Tranquila, no te desespere. Tranquilo, no te desespere. Mantente fiel. Mantente firme. Mantente confiando. Está aquí la iglesia. Dios te está diciendo. Tu proceso tiene fecha de vencimiento. Tiene límite. Las aguas disminuyeron en 150 días. Tal vez no te está dando cuenta, pero las aguas están bajando. Que a veces tú no te das cuenta, pero las aguas están bajando. Hay gente aquí que cree que el proceso no está pasando y está pasando. Hay gente aquí que cree que el tiempo no está corriendo y el tiempo está corriendo. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte Arará. Jehová tenía el control del arca. ¿Usted cree que el arca fue el que chocó con el monte Arará? Jehová la iba guiando. Sin timón. Eso no enseña que la vida tuya está en control. Escúchame, hay paradas que tal vez no son de tu agrado, pero Dios quiere pasarte por ahí. Hay paradas que tal vez te duele, pero Dios está diciendo tranquilo que ese no es tu destino final. Estamos como Pablo en la isla de Malta. Eso fue una parada. Pero el final de Pablo no era la isla de Malta. Por eso la víbora no lo mató, porque tenía que llegar a Roma. Alguien alabe a Dios por favor. Tal vez te vas a parar en la isla de Malta, pero tu destino final es Roma. Póngase de pie por el tiempo. Alguien puede alabar a Dios aquí. Tú sabes lo que Dios me está revelando. Que aquí hay gente que huele a victoria. Tú lo huele. Y huele a victoria. Tú no huele a derrota. Te estoy diciendo que tú no huele a derrota. El diablo se equivocó contigo. Tú huele a victoria. Huelela, huelela. Jala. Hala, hala, hala. Eso que ya Dios dijo que es tuyo. Espera lo que viene de camino. Dije que lo esperes que viene de camino. Lo que Dios te prometió. Lo verá con tus ojos. Yo no sé cómo vamos a hacer ahora porque yo necesito orar. Fluye, fluye. Y voy a orar por toda esa gente que huele a victoria. Hoy voy a orar por ellos. Póngaseme aquí, venga. Todo el que sienta que huele a victoria. Yo no sé cómo vamos a hacer hoy. Pero aquí hay gente que yo la puedo oler en el espíritu. Dije que aquí hay gente que yo la puedo oler en el espíritu. Mira a ver al que está a tu lado porque el que está a tu lado huele a victoria. El himno de victoria. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él se ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Llama como Israel que el mar atravesó. En el nombre del Señor. El himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés en el alma. Y lo tengas que atravesar. Llama a ese hombre. Sólo en la verdad. Hermano no tengas miedo. Si detrás viene el parado. Del otro lado tú pasas. Y allí tú vas a entornar. El himno de victoria. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre. Te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él se ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Tú y tú pasas por el fuego. Tú y tú pasas por el fuego. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel. Y el mar atravesó. En el nombre del Señor. El himno de victoria. El himno de victoria. Al otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar. Dígalo, dígalo, dígalo. Y lo dejas de atravesar. Llama a ese hombre. El himno de victoria. Solo él abre el mar. El himno de victoria. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él se ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa por Israel. Que el mar atravesó. En el nombre del Señor. El himno de victoria. Del otro lado canto. ¿Cuánto gritan de victoria? Del otro lado canto. ¿Cuánto dan un grito de victoria? Del otro lado canto. Del otro lado canto. Miren. Hay una unción muy fuerte aquí. Tú sabes lo que Dios me muestra. Gente con un cinto. Míreme. Yo veo gente en el espíritu con un cinto aquí. Y tú sabes lo que dice ese cinto. Victoria. Aquí hay gente que hoy van a salir con la victoria en la mano. Aquí hay gente que hoy se van a secar la lágrima. Van a ser como hizo Ana. Van a celebrar el milagro que viene de camino. Van a ser, Dios mío. Van a celebrar lo que Dios va a hacer con ellos. Van a celebrar. Van a celebrar. Adora Dios. Hay una unción muy fuerte. Hay una unción muy fuerte. Levántale la mano al que está a tu lado por favor Levántale Levántale la mano Hay algunos que sienten deseo de llorar Y Dios te dice llora hijo mío Porque en pocos días vas a reír Llora hija mía Porque en pocos días tu boca se llenará de risa Y tus labios rebosarán de contento Alguien agarre esa palabra Dios te está diciendo voy a secar tus lágrimas Dios te está diciendo voy a secar tus lágrimas Lo que está pasando no es tu destino final Lo que viene es algo grande Y lo que voy a hacer contigo es cosa grande Te dice Dios Lo que Dios te está diciendo Lo que voy a hacer contigo será cosa tremenda Muevele la mano al que está a tu lado Y dile recibe hoy La victoria Ahora Muevele la mano al que está Muevele la mano y dile recibe 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 Ahora fuego 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 Ahí está Cuidado Cuidado Recibe 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 Muevele la mano al que está a tu lado Recibe 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 Hay victoria sobre ti Hay victoria sobre ti Hay victoria sobre ti Hay victoria sobre ti Atento cohetas Te veo con un cinto El diablo se equivocó contigo Se equivocó contigo Se equivocó con tu casa Se equivocó con tu ministerio Recibe Fuego Recibe 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 victoria Recibe Recibe la victoria Recibe 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 Dios te sana hoy Oye Dios te sana hoy Ve una Ve una mano sobre ti Que te dice te sano Te sano Recibe sanidad ahora Recibe Recibe sanidad ahora Recibe Sana Recibe Dice sana Te opero Te dice el espíritu Oh rapacena Hay algo que está encoltando en tu cuerpo Ve una tijera Ve una tijera En el espíritu Dios te está operando Fuego Fuego de Dios La victoria es tuya La victoria es tuya Dice que la victoria es tuya Recibe 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 Levanta la mano Dios me dice que te diga voy a secar tus lágrimas Dejará de llorar Te voy a secar las lágrimas Y esa amalgura por la que ha pasado Dios te va a endulzar la vida Resiste Sé fiel Sé fiel Dios mío Dios te dice yo estoy al control Yo tengo el timón de tu vida Nada te ocurre sin que yo lo permita No me pregunte No me cuestione Dios te dice solo obedece Dios mío Levanta la mano porque sobre ti hay una victoria grande Hay una victoria grande sobre ti Dios se propone Darte la victoria Grítaselo al diablo y los demonios Grítaselo a los demonios Mi padre me ama Y mi padre me dio victoria Recibela Vas Levantenle la mano al que está a su lado por favor Amado yo te veo con una victoria en la mano Victoria Tú sabes como Dios te me revela hoy Santo Tú sabes como Dios te me revela hoy Como David cuando le cortó la cabeza a Goliat Que la agarró No se la dejó al cuerpo La agarró Y entró con ella a Jerusalén Y se la mostró a los incrédulos Y se la mostró a los que tenían temor Dios me dice dile que tiene la cabeza De Goliat en la mano Aquel que te hizo la guerra Aquel que quiso desafiarte Te veo con la cabeza de Goliat en la mano Vas a entrar a tu Jerusalén Que es tu casa Que es tu ministerio Que es tu finanza Y remuéstrale la cabeza Victoria 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 Dije Victoria 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 Levántale la mano al que está al lado Dígale Victoria Vamos levántale la mano por favor Levántela Y dígale hoy Con fuerza Diga hoy Dios te entrega La victoria que estás esperando Dile celebra Porque lo que viene para ti Es grande Diga el diablo Saldrá de tu casa No mañana Saldrá hoy Muévele la mano Saldrá hoy Saldrá hoy Fuera 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 Los demonios para fuera Demonios para fuera Demonios para fuera Demonios para fuera Cuidado con ella Fuera 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 Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera de mi casa, fuera del ministerio, fuera de la iglesia Va fuera, va fuera Fuera, 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 fuera Ahora de gracias Quiero un agradecido que diga gracias Señor Vamos los agradecidos Diga gracias Señor Estoy bajo cielos abiertos Estoy bajo la unción del Espíritu Diga estoy en una atmósfera profética Diga estoy bajo una atmósfera de gloria Diga todo lo que creo será hecho Todo lo que declare será hecho Diga hay poder en mi palabra Diga hay poder en mi boca Dios mío Una vez más dile gracias Señor Diga yo recibo esta victoria Mira lo que tú vas a hacer ahora Felicita al que te queda al lado Dígale te felicito por tu victoria Dios mío Si es posible abrázalo y dile Te felicito por tu victoria Te felicito Eh rapa Algunos van a sentir algo poderoso Algunos van a sentir algo poderoso Entra rey de gloria Entra rey de gloria El santo El santo El santo montado en su caballo blanco Comanda el ejército del cielo De ángeles De ángeles El santo El santo montado en su caballo blanco Comanda el ejército del cielo De ángeles De ángeles De ángeles De ángeles Hay una gloria El santo montado en su caballo blanco Comanda el ejército del cielo De ángeles No se vaya que yo no he despedido No se vaya, no se vaya, no se vaya Deme dos minutos, dos minutos No te vayas Falta algo muy importante Aquí hay amigos que no pueden salir sin Jesús Aquí hay amigos que hoy tienen que entregar su vida a Cristo Yo quiero ver la mano levantada de los amigos Ven que quiero orar por ti Ven que quiero orar por ti Dame la oportunidad de orar Vamos a darle un aplauso a Dios por esa joven Ven, 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 ven a la oración Vamos a darle un aplauso a Dios por ese otro joven ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esa otra joven Venga, venga, venga Dame la oportunidad de orar por ti Hoy es tu día de victoria Venga ¿Quién más? ¿Quién más me dice pastor? Venga, venga, venga ¿Quién más me dice pastor? Yo quiero ese Dios que usted tiene Yo quiero ese gozo que ustedes tienen Yo quiero esa victoria que ustedes tienen ¿Alguien más? Venga, venga, venga Rapidito, rapidito Quiero orar por ti Arrebata, arrebata, arrebata Arrebata, arrebata tu bendición Arrebata Aleluya Te lleva tu victoria Te la lleva, te la lleva, te la lleva, te la lleva Está hecho, está hecho ¿Quién más? ¿Quién más me dice pastor? Ore por mí Un aplauso a Dios por ese joven Un aplauso a Dios por ese otro señor Vamos, dale aplauso hermano Dale aplauso No te vayas, intercede por las almas No te vayas, no te vayas Intercede, intercede Intercede por las vidas ¿Quién más? ¿Quién más me dice pastor? Yo quiero a Jesús ¿Quién más? Levanten las manos Por favor, levántenla Hagan esta oración conmigo Digan conmigo Jesús Vamos, diga Jesús En este día Públicamente Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Perdona mi pecado Límpiame con tu sangre Diga, inscriba mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Recibeme Como tu hijo Que hoy Yo te recibo Como mi padre Alguien denle un aplauso A Dios por ello Vamos a orar Vamos a orar Acérquense Acérquense Los demás Tiendan la mano para acá Por favor Quiero gente orando por ello Gente orando por ello Clamando, clamando, clamando Vamos Padre en el nombre de Jesús Te presentamos estas vidas Hoy entran al alca Hoy entran a la salvación Te pedimos que los cubra Te pedimos que los perdones Te pedimos que inscribas sus nombres Te pedimos que los sella Espíritu Santo sella Sella esta joven Liberte esta joven En el nombre de Jesús Rompo todo yugo Rompo toda atadura Rompo toda ligadura Ahora Fuera de ella ahora Fuera de ella en el nombre de Jesús Fuera Suelta su vida Suelta su mente Fuera En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cubrimos estos niños Los cubrimos Los cubrimos Los cubrimos Padre gracias por estos jóvenes Gracias por estos jóvenes Lo atamos a tu trono Lo atamos a tu reino Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Dale un aplauso a Dios por ello Tómele los nombres por favor Tómele los nombres Tómele los nombres Quédese ahí Oramos para despedirlo Padre bendigo tu pueblo Gracias porque hasta aquí Tú lo has ayudado Lo has bendecido Te pido que lo lleve A sus hogares Con tu paz Con tu cuidado Y su protección En el nombre de Jesús Amén Y amén